Cuando sientas que estoy triste Cuando anotes algo extraño en mi mirada Y no puedas saber que me pasa Cuando creas que yo sufro Porque hay cosas que no son como pensaba Cuando me veas mal Por favor no me digas nada Con tu amor No hay nada que le pueda hacer mejor Al dolor de mi alma Con tu amor A veces no me sirven las palabras Solo necesito amor Cuando veas que la vida Me golpea mis mejores fantasías Y esas cosas que siempre soñaba Cuando la melancolía No me deje darte un poco de esperanza Cuando no pueda hablar Por favor no me digas nada Con tu amor No hay nada que le pueda hacer mejor Al dolor de mi alma Con tu amor A veces no me sirven las palabras Solo necesito amor Con tu amor Con tu amor No hay nada que le pueda hacer mejor Al dolor de mi alma Con tu amor A veces no me sirven las palabras Solo necesito amor Sí, 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 sí Salud Y hicimos una canción Él y yo que les va a gustar mucho Quiero que recibamos con el mejor de los aplausos a este gran cantante colombiano su nombre es Jorge Celedón